Las organizaciones sociales de Valparaíso en todos los cerros, en Plasilla de Peñuela, Laguna Verde, están organizando este domingo 20 fiestas navideñas, que lo que hacen básicamente es celebrar a los niños y a las niñas del cerro. Hay más de 35.000 regalos de la municipalidad que han sido distribuidos a través de las juntas de vecinos. Y estamos aquí en San Roque, en la Junta de Vecinos Libertad, con el Club Deportivo Nueva Libertad, en una de esas fiestas a las cuales queremos invitar a todos y todas las vecinas, que dan el sello a esta Navidad en Valparaíso. Yo me llamo Cecilia Valdés Alarcón, soy presidenta del Comité 2412, estoy en conjunto con el Club Deportivo Libertad, en esta organización para el Día del Niño, con muchas cosas encontradas, ya que estamos todavía en el proceso de nuestra Navidad, que no fue nada. Y queremos dar esta alegría para estos niños, para que olviden todo el proceso que se pasó el otro año, y con harta fuerza, para no flaquear y no darme esta pena que tengo enorme. Y en conjunto con el Club Deportivo, estamos en una hollita común también, que es esa, es esa. Así que 2412, tenemos una institución muy grande, la gente que está ayudándonos aquí, es muy fuerte, todos tenemos, aquí tenemos personas del incendio, vecinos, y bueno, estamos en una lucha con ellos día a día. Con la hollita común tenemos 220 familias que estamos ayudando. Y esta Navidad, dar gracias, dar gracias también al municipio, por dar los regalitos para estos niños, una Navidad especial. Y bueno, sigamos adelante y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para los niños. Mira, ¿cómo se prepara esta Navidad? Día a día. Nosotros hacemos con toda la gente y la comunidad, estamos haciendo rifas, para tenerle algo a estos niños. Y cómo los preparamos con esta gente, con una voluntad enorme. Todos los días venimos preparando, de a poquitito, como se dice, que nuestro tiempo ha sido de oro. Hemos dejado también nuestro hogar en el sentido a las familias, un poco alejadas de estar ahí, pero ellos comprenden esto. Y estas personas son maravillosas, porque sin este gran grupo de 18 personas que están día a día en esta hollita común, no podríamos hacer nada. Yo no podría hacer nada, el club deportivo tampoco podría hacer nada, porque somos todos vecinos y yo he una congregación muy grande. De verdad, con harto corazón, la familia aquí es súper, súper, súper amorosa. Súper amorosa y la gente da gracias a Dios que la gente a nosotros nos apoya mucho en lo que nos pidamos. Y eso es lo más grande. Muchas gracias. Yo me llamo Fernando Reral Raldán, soy el tesorero del club deportivo y de la olla común La Cuchara de Palo. ¿Celebrando la Navidad con los niños y niños? Sí, mira, nosotros especialmente diferentes, ya que el año pasado faltan poquitos días, cuatro días para celebrar, o sea, digamos, conmemorar el día del incendio, en el cual nos quedamos todos con las ganas de celebrar la Navidad. Y ahora estamos, hemos trabajado duro, llevamos un mes preparándonos para esto, haciendo rifas, consiguiendo dulces y cosas así para tener un gran día los niños del sector. Mira, no es por tirarme para arriba ni nada, por ejemplo, yo ayer llegué a las 8 de la noche y ahí a trabajar, me fui a las 12 de la casa. Tengo que, como tesorero, tengo que justificar gastos y estuve hasta las 1 de la noche trabajando en eso para ir para cuadrar, porque a mí me gustan las cosas bien cuadraditas y todo bien normal. Y hoy día a las 8 los levantamos y a las 10 ya estábamos acá para que salga lo mejor posible todo esto. Así que imagina, estoy, la verdad, cansadísimo, pero feliz, feliz, porque usted ve que los niños, ya algunos se han ido porque la pandemia que tenemos, que no nos ha dejado trabajar tranquilos, pero feliz, cansados, pero feliz. Así que ahí estamos, vamos a seguir. Y tenemos, como hoy a común, tenemos un compromiso de estar hasta el 27 de febrero. Tenemos un compromiso, nos ganamos un proyecto para, ¿cuánto se llama?, para hacer una cocina, porque la verdad la sede no la tenía y el compromiso nuestro es cocinar hasta el 27 de febrero como mínimo, dependiendo de cómo se vaya dando la situación. ¿Alguna otra cosa? ¿Por qué estamos? Listo. ¿Y tu cargo para registro? Ya. Macarena Sánchez León, soy dirigente social de acá del Herber y soy encargada de la olla comunitaria del Barrio Alto. ¿Y la fiesta para ustedes también? Son más de 50 niños que son parte de esta fiesta, pero por distintos motivos no podían venir todos y también para respetar los protocolos sanitarios. Tenemos 25 niños en la fiesta en estos momentos. ¿Cuántas fiestas también? Sí, ya, esta mega fiesta, ¡ay, suena bonita! La organizamos como olla comunitaria, entre las personas que participamos en esta olla, más una vecina que nos aportó mucho, así que queremos agradecer mucho a dos vecintas que nos aportaron mucho, mucho, y al equipo de la olla, que son gente maravillosa, somos mujeres maravillosas y un hombre maravilloso que es mi esposa. ¿Y cómo ni siquiera están saliendo? Sí, esto tiene un significado súper importante y yo creo que por lo mismo lo quisimos hacer. Ha sido difícil, yo soy mamá de dos niños, de tres niños en total, pero dos chiquititos. Y ha sido difícil para ellos, porque explicarles que no podemos salir, explicarles y explicar, y explicar, ellos no entienden tan bien, y es difícil. Entonces quisimos hacer esto para darle una alegría a los pequeños y sentimos que de esta manera nos pertenece mucho también la vida a nosotros, dándole alegría a los más pequeños. Mi nombre es Loreto Suárez, yo soy directora de la Ludoteca Merced, del Cerro Merced. ¿No están un poquito parte de la comunidad? Sí, la verdad es que nosotros, nosotros desde que empezó la pandemia empezamos con un taller de música a distancia con los niños y las niñas, las familias de la Ludoteca Merced, del Cerro, y estuvimos como a lo largo del año haciendo taller de música, preparando canciones, acercándonos a los instrumentos, aprendiendo instrumentos nuevos. y justamente para esta fecha, que iba a ser como la celebración de Navidad, pensábamos que íbamos a poder dar como un gran concierto, sin mascarilla, y como, bueno, con bombas y petacas para la comunidad, pero no fue así. Aún así pudimos hacer este evento, que fue como bien organizado desde la autogestión, desde, todos ponemos un poquito por allá, por acá, todas las organizaciones del grupo, la agrupación cultural, o sea, del Cerro, la agrupación cultural, las juntas de vecinos, las organizaciones de adultos mayores y la Ludoteca, que es la agrupación que trabaja con las niñas del Cerro, se unieron, y acá estamos, creamos, paramos este evento para celebrar y dar un poquito también de alegría y que mejor como con un toque cultural a la celebración de Navidad. Sin ningún problema. Hola, mi nombre es Melina Nahuel, soy la secretaria de la Organización Cultural del Cerro Merced. Cuéntenos, ¿qué explicó por usted esta organización la importancia que tiene para la comunidad, sobre todo en este contexto que estamos viviendo? Bueno, la importancia que tiene en estos momentos es poder entregar un poco de alegría, de acuerdo a todo lo que está pasando, entregar un poco de alegría acá a la comunidad, a la gente, a los niños sobre todo, nosotros trabajamos mucho con los niños en lo que es la actividad de Halloween, el Día del Niño y ahora que nos toca Navidad. Queremos más que nada entregar un poco de alegría, como sabemos que hay muchos padres que quedaron cesantes y a lo mejor no tienen como entregar un pequeño porte, nosotros les vamos a dar una bolsita de dulce y entregar un poco de alegría a esos niños o a esas familias que en realidad no tienen como darle a sus hijos. Más que nada eso. Muchas gracias. Listo, gracias a usted. Julieta Gallardo Ramírez, soy la presidenta del Cultural del Cerro Merced. Julieta, cuéntenos entonces la importancia y la relevancia de la organización de la autocrisión y también cómo se puede culminar este año que ha sido un poquito complicado con esta celebración en la vida. Complicado, porque mucho encierro, la gente acá no había tenido misa durante tiempo. Entonces progredamos con la ludoteca y con todas las organizaciones hacer esta misa como Navidad y los niños pudieron preparar algo bonito. Fue muy grato, fue muy grato. Y aquí están organizaciones, el Cine del Cultural está formado por todas las organizaciones del Cerro. Aquí la completan las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las organizaciones de mujeres. Entonces son altas las organizaciones que están involucradas en el cultural. ¿Cuál es la importancia de la autogestión y también contar con esta autogestión respaldada por institución, organismos, comunicación? Sí, el municipio nos ha respaldado harto porque pudimos pintar la capilla, pudimos hacer algunos arreglos y lo otro es que la municipalidad y las organizaciones externas que nos ayudaron, nos ayudaron a poder mantener esta tradición que se había perdido de que la gente no es necesario tener una reunión dentro, encerrado. También lo pudimos hacer al aire libre, compartir. Los vecinos no mirando una religión, mirando que solo Dios y podemos unirnos todos para participar. Muchas gracias. Gracias. Lo primero te voy a pedir tu nombre, tu apellido y si eres vecino de acá, dirigente. Bueno, mi nombre es Miguel Videla y soy vecino de acá del sector. Aquí con los chiquillos nos organizamos entre los vecinos para hacerle una fiesta a los niños y tratamos de que saliera todo bonito y por lo menos por mi parte yo veo que los niños están felices, los vecinos igual la están pasando bien y todo esto netamente autogestión y ayuda del municipio también hay que decirlo. Pero aquí siempre con los vecinos nos organizamos y siempre tratamos de hacer algo y que salga todo bonito, bacán y eso. ¿Encuentra un poquito también la importancia que tiene esto en el contexto de pandemia que estamos viendo porque las niñas tampoco han sabido mucho de juegos de contarte? Sí, eso es lo que tratamos de nosotros queríamos lograr esto porque los niños salieran de su entorno porque igual para uno es aburrido estar en esta situación para los niños es mucho peor. Aquí se ve pues mira cómo se divierten mira los niños ahí están disfrutando en la piscina tomando juguito pintando cara ¿qué mejor premio? Valentina Deila y soy secretaria del club. Secretaria del club? Claro. ¿De cuál club para que me diga su nombre? Nueva Unión Miguel Lucero. Cuéntanos un poquito sobre la organización que ustedes desarrollaron para esta actividad y cuál es el resultado que podemos ver bastante. Claro, igual sacamos fondos de platos únicos que hemos hecho completadas y lo organizamos igual fue más pequeño que lo que hicimos el año pasado pero queríamos estar presentes igual como club. Cuéntanos un poquito sobre el contexto también porque vemos que acá estamos todos con mascarilla las normas sanitarias y en un contexto me imagino que los niños y niñas echaban de menos poder salir a jugar poder compartir con sus amigos. Exacto, sí, estuvimos tomando temperatura, alcohol gel y los niños están felices y ya eso es lo que a nosotros no importa que estén felices. el día de hoy es que se dio ¡Suscríbete! La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y con mi triste abecedario y a veces con torpe comentario Le regalo mi jardín con todos mis pequeños hermanos vegetales y sus micropósmicos paisajes, renunciaré. El regalo mi jardín con todos mis pequeños hermanos vegetales y sus micropósmicos paisajes, renunciar y sus micropósmicos paisajes, renunciar y sus micropósmicos. Cuidado de la comunidad, miles de dirigentes a lo largo de todo Chile y cientos de dirigentes en Valparaíso. El Estado falló este año en el tema de la alimentación. ¿Quién puso la cara? Las bollas comunes de Valparaíso. ¡Feliz Navidad, próspero año nuevo y adelante el cerro y adelante la justa vecina número 9! Igual cantó, ¿eh? Y pastores rodearon el pesebre. ¡Feliz Navidad, próspero United,ütfen ad Restorado, Queensland, websites, renunciar y sus micropósmicos paisajes, renunciar y sus micropósmicos paisajes, renunciar y sus micropósmicos paisajes, renunciar y sus micropócellos paisajes, renunciar y sus micropósmicos paisajes... Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Apúrate mi burrito, que ya vamos a ver Apúrate mi burrito, que ya vamos a ver